Yo me inspiro aquí con mi canto En el desfile de las mamitas ya mismo va a comenzar Y con la salsa que yo te traigo nadie se va a poder aguantar Con mi orquesta conocida por sabor Te tocaremos con entusiasmo y de corazón ya tuve Oye mi ritmo, ay, ponte a gozar Ay mira que la noche es corta Ay vengan todos a guarachas Oye mi ritmo, oye mi ritmo Ponte a gozar, ay pero que aquí llego a gozar Vengan todos a guarachas Ay no te guíes en una esquina y no seas tan curiosa Ay ponte a bailar mi ritmo Ay que no me mira difícil todo Oye mi ritmo, oye mi ritmo Ponte a gozar, ay pero que ponte a gozar Vengan todos a guarachas Ay déjalo que suba Ay déjalo que ponga un pie Porque yo quiero que el baile Ay mi sabroso y rico bebe Oye mi ritmo, ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarachas Ay pero que Antonio Tapia se lo escribió Y a que canales se lo está cantando Pero que ponte a gozar la hora Ay que esto ya se está acabando Oye mi ritmo, oye mi ritmo Ponte a gozar, ay pero que empujale la puerta Vengan todos a guarachas Ay pero empujale, empujale, empujale la puerta A que aquí dentro, se encuentra el sabor A que aquí dentro, se encuentra el sabor Oye mi ritmo, oye mi ritmo Ponte a gozar, ay pero que aquí llegó un sabor Vengan todos a guarachas Ay pero que ven y monta, mi caballito Ay ven y monta, mi caballito Ay ven y monta, y montalo Pero que monta, monta, ay que montalo Oye mi ritmo, ponte a gozar Que la noche corta, vengan todos a guarachas Jutia Espinosa ¡Gracias! ¡Gracias!